Este es un consejo que me dieron cuando tenía 20 años y que la verdad cambió mi perspectiva para lo largo de mi vida. Después a partir de los 30 este consejo cambió y un poco antes también tiene que ver con tu desarrollo profesional pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. El foco de hoy es una de las recomendaciones que yo le doy a las personas que están comenzando con su carrera profesional o que están finalizando la universidad o que tal vez están por ingresar a la universidad. Ese consejo es decirle a todo que sí. ¿Cómo llevamos este consejo a la práctica? Si vos estás en la universidad y estás buscando desarrollar experiencia profesional y ves que hay una pasantía disponible, que hay un trabajo de voluntariado, que hay algo que puedas hacer para por un lado identificar en qué sos bueno, en qué sos buena, para desarrollar conocimiento y para desarrollar contactos, anda y hacelo. Hacelo. Decí que sí, anda, trabaja, genera experiencia, genera esos contactos y conocete a un mismo. Porque la clave para identificar también qué nos depara la vida y qué queremos para nuestra vida es vivir distintas experiencias. Y al vivir esas distintas experiencias es que nosotros podemos saber qué nos gusta y en base a eso tomar una decisión. Por otro lado, si sos una persona que está comenzando su carrera profesional, estás buscando trabajo en este momento y tal vez tenés un muy buen trabajo al frente tuyo en términos de experiencia, pero no estás cumpliendo en este momento con tus objetivos económicos, por ejemplo, pero de alguna forma podés compensar ese objetivo económico de otra forma, porque el trabajo que tenés al frente tuyo te va a aportar mucho valor en términos prácticos, hacelo. Anda y haz ese trabajo. ¿Por qué? Lo económico siempre se puede recuperar y siempre se puede compensar de otra forma. La experiencia práctica no te la va a sacar nadie nunca. La experiencia práctica que vos desarrolles en ese trabajo nunca te la van a quitar. Entonces, vivir unos meses, vivir un año, vivir X cantidad de tiempo desarrollando esa experiencia práctica que después te va a permitir acceder al trabajo, a la experiencia que vos elijas, con los términos que vos elijas, no te la van a dar, no la vas a sacar de ninguna otra forma. Tal vez suceda que encontrás justo el trabajo de tus sueños y te paguen exactamente lo que vos querés. Excelente, anda por ahí. Lo que me sucede muchas veces cuando doy este consejo, muchas personas me dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Seguir potenciando que las empresas paguen 2 pesos con 50 a los chicos. Gente, nosotros no podemos cambiar en este momento cómo funciona el mercado, cómo funcionan muchas empresas, pero sí podemos cambiar cómo va a ser nuestro futuro. Nosotros podemos tomar las decisiones hoy que va a hacer que nuestro futuro cambie, que mejore y que nosotros desarrollemos esas habilidades que nunca nadie nos va a poder sacar en base a nuestra experiencia. Entonces, yo voy a tomar las decisiones que le sumen a mi vida en este momento, que me aporten valor y si tengo que resignar en este momento una parte económica, lo voy a hacer porque sé que la parte práctica me va a traer muchísimo más retorno de la inversión que estoy haciendo en ese momento. Cuando inicié este video te dije que para las personas que ya están en otra etapa de su carrera profesional o que ya pasaron sus 30 años, mi consejo es diferente. No lo vamos a ver en este video, pero en ese punto cambian las reglas del juego. El foco no es decir que sí a todo, sino que es decir que no a muchas cosas. Pero vamos a hacer foco en otro momento con eso. Punto número 3 de este consejo, de esta recomendación que le digas a todo que sí. Cuando estés en este trabajo, si estás transigiendo a tu trabajo y tenés instancias en las que, por ejemplo, te dan la oportunidad de subirte arriba de un escenario a hablar, ir vos a representar a tu empresa a un lado, tomar un proyecto, liderar un equipo, hazla con prensa, hacelo. Aunque tengas miedo, andá y hacelo. Aunque consideres que, uy no, este evento de las 7 de la tarde, no, no tengo ganas de ir, andá a ese evento de las 7 de la tarde. Porque esa inversión de tiempo que vos hagas, el retorno va a ser mucho mayor. Estoy segura que algún retorno positivo vas a sacar de haber ido ese evento a las 7 de la tarde. Esta técnica, esta forma de pensarla apliqué durante muchísimos años de mi vida y me dio muchísimos retornos en términos de experiencia, en términos de contacto y en términos de desarrollo profesional y de conocimiento. Algo que al día de hoy nadie me puede sacar. Muchas personas me dicen, cuando cuento que empecé mi carrera cuando tenía 22 años, que mi carrera profesional, y al día de hoy ya tengo más de 10 años de experiencia en lo que hago, me dicen Sofi, bueno, pero que hiciste durante todo este tiempo la cantidad de cosas, es increíble. Sí, porque le dije que sí a muchas cosas. Porque le dije que sí, me animé, fui y lo hice. Y eso me dio toda la experiencia que tengo al día de hoy, todos los contactos que tengo al día de hoy, y la posibilidad de también vivir una vida muchísimo más equilibrada y como yo decido al día de hoy. Entonces mi recomendación para estas personas, para vos, si estás a tus 20 años, si estás recién comenzando tu carrera profesional, es que vayas y le digas que sí a todo. Cuando llegues al punto en el que decir que sí ya te otorgó todas las herramientas y toda la experiencia que vos necesitabas, ese es el momento de empezar a decir que no, de empezar a priorizar y de proyectar la vida profesional, la vida personal que vos querés. Espero que este video te haya gustado, que empieces a aplicar esta técnica. Si tenés cualquier pregunta, déjamela acá en los comentarios. Si te gustó, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.